¿Qué tal amigos de Salud Californias? Muchas gracias por acompañarnos a un episodio más. Se encuentra con nosotros en esta ocasión Luis Fuentes de Air Conditioning Guys con un tema muy interesante. Ya comienza el calor con este verano y hay muchos puntos que debemos tomar en cuenta. Si es que deseamos contar con un equipo de aire acondicionado o algún otro para mantenernos frescos dentro de nuestro hogar. Y qué mejor también que cuidar del aire que respiramos dentro de casa. Hay equipos también que podemos adicionar para mantener aire puro dentro de casa. Aquí está con nosotros Luis Fuentes, a quien le damos la bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Gracias Gaby, es un placer como siempre. Claro, un gusto. Porque a veces ya estamos emocionados que viene el verano, pero bueno, con eso también viene el pasar de repente no tan bien dentro de casa. Y para aquellos que queremos adquirir algún tipo de equipo para no pasarla tan mal con este verano, ¿qué debemos de tomar en cuenta Luis? ¿Cuál será el checklist? Pues ahorita es un buen momento. Para empezar ya va a ser calor, ya es lo principal. Lo segundo es que la comodidad es muy importante ahora más que nunca que estamos pasando más tiempo en la casa, a la familia, a los hijos y para la comodidad de la familia en sí. Es importante tener calidad de aire dentro de la casa, el aire acondicionado, la circulación del aire dentro del hogar es lo que les puede dar esa comodidad y esa salud. Claro. ¿Cómo elegimos estos equipos? Pues para eso estamos nosotros, porque mucha gente pues no sabe, ¿no? Si ya tiene un equipo es muy sencillo, es nada más ver la capacidad de ese equipo y pues cambiarle por algo similar. Ahorita es buen momento porque por todo lo que ha pasado con el COVID y la pandemia, hay una escasez global de partes, de productos que utilizan para fabricar los equipos de aire acondicionado. Y en muchas otras industrias también, la construcción, carros, todo. Entonces ahorita sí hay una escasez, ahorita es un momento para comprar. Nosotros nos preparamos un poquito y tenemos equipo en inventario, pero sí es de prioridad si están pensando en agregar aire acondicionado o cambiar el equipo viejo. Ahorita es el momento porque ya después no sabemos. Y ahora, bueno, aquí aparece el teléfono en pantalla para que se comunique y bueno, solicite su cotización. Y analicen a lo mejor su hogar, el tamaño. Hay muchas cosas, me imagino, que debemos de pensar, ¿no? Y el dónde está, hasta dónde situarlo, ¿no? ¿Dónde es la manera o el lugar, el espacio más habitual dentro del hogar? Correcto. Por ejemplo, aquí en San Diego, muchas de las casas ya tienen ducto. Si tienen ducto para calefacción, se utiliza el mismo. Entonces si hay un calentón dentro del hogar, en el ático, en un clóset, incluso en la cochera, los componentes de aire acondicionado se agregan a eso. Eso actúa como el abanico en el verano. En el invierno es el calentón, en el verano es parte del componente de aire acondicionado. Entonces nosotros ubicamos la parte de afuera en un lugar cercano a esa máquina y donde podamos sacar corriente, ¿no? Todo eso se oye complicado, pero son cosas que nosotros, como lo hemos hecho... Ustedes los apoyan y les resuelven. Sí, la cosa es que nos utilicen como apoyo de ellos, ¿no? Tienen que saber qué ocupo, nosotros vamos y vemos la construcción de su casa. Nos encargamos directamente de todo. Nos encargamos de todo, hasta el financiamiento, plan de pagos, todo eso. Perfecto. Ahora también parte de nuestro público solamente ya cuenta con este equipo, pero es importante el mantenimiento y la higiene que le damos, precisamente por lo que comentabas, Luis, la calidad de lo que estamos respirando dentro del hogar. Así es, ya que lo tienen, la limpieza del filtro es súper importante. Cambiar el filtro, hay gente que se les olvida que tienen filtro y lo corren, lo corren, lo corren y se llena de tierra, mugre, cabellos. Todo, todo lo que podemos imaginar. Y todo eso es nocivo para la salud porque estás respirando todo eso. Entonces, el filtro es muy importante y la limpieza del equipo en sí. Dos veces al año, darle su buen mantenimiento. Como en los carros. Claro. Le cambias el aceite cada, esperemos que cada, ciertas millas, ¿verdad? No cuando, híjole, ya se me prendió el... El poquito. El poquito del motor. Pero sí es importante hacer ese cambio de filtro y tener el equipo limpio para la mejor calidad de aire adentro de todo esto. Claro. Y la calidad de aire finalmente está unida a nuestra salud porque creo que ahora nos hemos hecho mucho más conscientes de lo que respiramos, ¿no? De lo que hay alrededor de nosotros y la importancia que tiene cuidar, el cuidar de nuestro cuerpo. Pues muchísimas gracias, Luis. Como siempre, muy informativo, muy educativo la información que nos compartes. Aparecen los teléfonos en pantalla. Recuerden que pueden hacer su cotización. Pueden llamarle, Luis, para que los pueda apoyar en esta zona de San Diego. ¿Dónde más pueden apoyarnos? Pues zona de San Diego, Baimperial, hasta incluso hemos ido a Coachella, pero en esta zona es donde nos hemos enfocado y la comodidad de la gente de aquí. Perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, bueno, después de información, invitarlos a que hagan este cambio o hagan el servicio de sus equipos. Nosotros nos vemos en un siguiente episodio de Salud Californias. Hasta la próxima. Este segmento es patrocinado por The Air Conditioning Guys.